La gran oportunidad que se nos está presentando es la venta de productos a Estados Unidos. A Estados Unidos y Canadá, que debido a esta pandemia y a todo lo que ha pasado, están buscando proveeduría en México. Y eso nos hace una puerta de un mercado de 35 mil millones anuales. Y para ello hemos estado trabajando muy fuerte con la Secretaría de Economía, con la doctora Tatiana Cloutier, con el subsecretario Héctor Guerrero. Hemos tenido casi 20 entrevistas durante el año 2021 en cómo reactivar, cómo podemos ayudar a reactivar la reactivación económica y a la reactivación del empleo. Es básicamente lo que están buscando los distribuidores y básicamente los fabricantes también, pero que en Estados Unidos no existen fábricas de jubectas. Lo que existen son los corporativos. Ellos normalmente tenían todas sus líneas 100%, 92% en China. Hoy están cambiando esa visión y en México ya tenemos, por ejemplo, le voy a comentar a usted Lego, por ejemplo. Todos los Legos que se consumen en Estados Unidos y Canadá son hechos en México, en Monterrey, todos. Desde hace cuatro años nomás que se instaló y que acaban de hacer una ampliación. Empresas como MiAlegría, que usted debe conocer y algún día de mí me lo perjudico con algunos productos, están exportando. Industrial Martin con las arenas Kinetic que estamos exportando a 24 países. Se están abriendo muchos canales y muchas oportunidades de líneas de producción que estaban en China, en Asia y que por estas cuestiones que le acabo de comentar, el tema del comercio entre China y Estados Unidos que se ha dificultado. La logística, que se ha visto muy afectada y no ha tenido suficiente producto para la ventana. Tercero, los tiempos de respuesta, que son muy largos y son hasta de 30 a 60 días para China. Y en México los tres días tenemos dos mercancías en la frontera, cuando mucho.